¡Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de Tiempo de Dados! En esta ocasión vamos a hablar del último juego de rol que ha sacado no solo rol, sí, esa editorial que lo peta mucho últimamente, que es un céntimo por mis pensamientos. Un céntimo por mis pensamientos es un juego de rol de estos, bueno ya podéis ver que por la extensión tampoco tiene mucho, es un típico juego de rol de estos pequeñitos indies en el cual podemos jugar algo muy concreto de una manera que no podríamos jugar en un juego de rol tradicional. En este caso como sería el evocar los recuerdos cuando estamos en una institución mental y no sabemos quiénes somos. De hecho desde lo que va este juego, no tiene máster evidentemente, nos reunimos, somos jugadores, somos personajes que han perdido la memoria, estamos en un instituto psiquiátrico, hemos tomado una droga que nos permite evocar los recuerdos quizás de otras personas y a partir de ahí nos dedicamos a hablar más o menos en lo que parecería, sí, en lo que parece una terapia de grupo, vamos hablando por turnos y vamos intentando participar en los recuerdos de otras personas e intentando divanar qué es lo que fuimos, qué es nuestros recuerdos agradables, desagradables y qué es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y bueno, la verdad es que la estructura de este juego es bastante sencilla, se lee a medida que se va jugando, realmente como si fuera una especie de libro de elige tu propia aventura, de hecho en algunos momentos que se parece un elige tu propia aventura en grupo, en el cual las elecciones se van eligiendo entre los jugadores, me he evocado bastante a esto. Os he de confesar de que esto ha salido hoy, realmente es bastante sencillo de leer, lo que pasa es que a veces si digo la estructura de memoria a lo mejor se me pueden saltar algunos pasos. ¿Cómo se juega esto? Se juega con céntimos, evidentemente, debido al nombre, se juega con tarjetitas, en las cuales anotaremos los disparadores de los recuerdos y bueno, utilizando la mecánica de ir pasándonos céntimos unos a otros, iremos determinando quiénes son los jugadores que evocan los recuerdos en ese momento y el jugador que esté evocando los recuerdos en ese momento, dependiendo de la cantidad de céntimos que tenga, se los puede ir ofreciendo a otros jugadores para que le vayan dando opciones de lo que va pasando en su recuerdo. Los jugadores que estén evocando recuerdos, normalmente lo que harán será que pedirán, serán sometidos a una especie de mini interrogatorio, parte de los otros jugadores en los cuales irán agregando detalles. Ese jugador luego, con los detalles que le habrán dado, establecerá una escena, pero establecerá una escena en la cual podrá determinarlo todo excepto lo que él hace. Cuando le llegue alguna opción en la cual él tenga que decir o hacer algo, tendrá que pedirle la opción a otros jugadores y la opción que, bueno, le quiera un par de opciones entre lo que le digan otros dos jugadores y la opción que se quede, normalmente hará que el jugador entregue un céntimo. Una vez que se haya quedado sin céntimos, le tocaría cerrar la escena y una vez que haya cerrado la escena, tendrá que rellenar una especie de cuestionario. Como podéis ver, este juego, lo que sería la maquetación, evoca lo que sería la documentación, los papeles que te darían en un psiquiátrico. De hecho, es casi, bueno, de hecho es lo que tiene más de destacado la maquetación de este juego. Que intente evocarnos esa sensación de que estás en un hospital, que tienes enfermeros ahí al lado pero que no están aquí para no molestarte, ese tipo de cosas. Y bueno, una vez que hayamos contestado a las tres preguntas, determinaremos si realmente queremos volver a ser la persona que éramos y el juego se habrá acabado. Sí, no tiene ningún otro objetivo y con esto te pasas unas buenas tres horas jugando. Y la verdad es que esto parece que está bastante bien. Hay algunas cositas de la mi carrera que no he explicado, cosas como por ejemplo que las preguntas, para poder hacer la siguiente pregunta tienes que tener una serie de céntimos para poder empezar a afrontarlos. De hecho, están por aquí anotados, por ejemplo. Como podéis ver, están anotados el número de céntimos que necesitáis. Hay una sección que son los hechos sin certezas, que sería lo que establecería el mundo del juego, porque en un principio, así por defecto, jugamos en un mundo del juego que es el nuestro. En el cual no hay ni superhéroes, no pasa nada sobrenatural, somos gente completa y absolutamente normal, o sea, nada de luci ni nada por el estilo. Pero también podemos establecer, una vez que ya hemos jugado o queremos hacerlo de una manera un poco más avanzada, cosas como por ejemplo que ya somos superespías o que realmente existen los horrores tulideos y a lo mejor nos ha pasado algo muy chungo. También hay cuestionarios alternativos que permiten una cierta variedad, en caso de que hayamos jugado ya demasiado este juego, el tema de las tarjetas, el tema de que se determinen los recuerdos por anticipado, hace que ninguna sesión sea igual. Y bueno, ¿qué pienso de esto? Bueno, realmente el hecho de jugar alguna terapia de grupo, cuestionarios así colectivos, quizás la que hayamos hecho antes, francamente. Pero esto está arreglado, esto está arreglado y nos permite más o menos hacer una cosa que sea más o menos colectivo, en la cual participe todo el mundo en nuestro cuestionario, lo cual está bastante bien. Y yo creo que es un juego que es bastante válido a la hora de elegir qué jugar en una sesión de estas perdidas, las cuales no tienes a todo el mundo. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.